Vale, lo siento mucho Prometo no volver a dar tanta rabia nunca Destellos Siguiente canción de Aliz Quedan tres destellos mirando al techo y vuelve a disparar De este disco que en general me está gustando y sorprendiendo Destellos Desde aquel encuentro ya no tengo recuerdos Todo se deshace como piedras de hielo Vivo en un instante y solo veo destellos Destellos, destellos, destellos Destellos, destellos, destellos Destellos, destellos, destellos He pillado el coche y lo estampado contra un muro A doscientos temerario voy sin rumbo ni freno Mentí a la policía para cobrar el seguro Y a gastarme ese dinero Romperme de nuevo El ruido intenso, los ojos en blanco Labios rojos, tu culo en mis manos No me importa el futuro ni el banco Hoy vivimos, mañana nos vamos Desde aquel encuentro ya no tengo recuerdos Todo se deshace como piedras de hielo Vivo en un instante y solo veo Son las nueve ya Son las nueve ya Guau Quiero oír Que buenos sonidos eh Los manuscritos galán No Incluso Estelos, destellos, destellos Destellos Oh codia Es entrada en la parte de atrás Los coches iluminan tu cara al pasar Me gustas la luz, como en la oscuridad Tus manos en el vidrio Se empieza a empañar Sentada en la parte de atrás, los coches iluminan tu cara al pasar Me gustas en la luz como en la oscuridad, tus manos en el vidrio se empiezan a empañar Ruido intenso, los ojos en blanco, labios rojos, tu culo en mis manos No me importa el futuro ni el banco, hoy vivimos, mañana nos vamos Desde aquel encuentro ya no tengo recuerdos Vale, no sabría poner una puntuación a cada tema, de momento sé que mi favorito sería Despertar, luego solo es tú y yo Estos dos, no me acuerdo ya mucho sinceramente pero creo que Carretera Perdida me ha gustado un poquito más ¿Dónde estás? Luego vendría no sé, luego dónde estás que creo que es la que menos me ha gustado Y destellos media tabla yo diría, sí Está bien esta Todo se deshace como piedras de hielo Vivo en un instante y solo veo destellos Destellos, destellos, destellos Sí, media para arriba yo creo, eh El tema está bastante bien Destellos, destellos, destellos Me apetece ir con el coche y ponerme el disco entero, eh Hacerme una ruta larga y ponerme el disco, tío O sea que eso, sin duda, es bueno Venga, quedan dos Entonces me voy Y un tan Por detrás De tanto que le da no puedo dormir Aunque tenga alguien por aquí Aún imagino Que habría sido de nosotros Y mirando pa'l techón me cago en todo Dando vueltas en la cama todo ansioso Me fumo uno y después me enciendo otro Yo no imagino Y dale con fuma Y como hago pa' borrarlo Y si no sé cómo voy a hacerlo He vuelto a ver tu cara En la pared No puede ser Necesito algo si no estoy perdido Algo amargo pa' sacarme to' este frío También alguien dulce que hoy he conocido Tiene el corazón negro y un vestido cortito Y si te hubiera dicho de escapar Hacernos la maleta si ya está Y yo no sé una casa a la de mar Irte a buscar después de trabajar Mirando pa'l techón pensando en ti De tanto que le da no puedo dormir Aunque tenga alguien por aquí Aún imagino Que habría sido de nosotros Y mirando pa'l techón me cago en todo Dando vueltas en la cama todo ansioso Me fumo uno y después me enciendo otro Yo no imagino Que habría sido de nosotros Y como hago pa' borrarlo No lo sé No lo sé No lo sé He vuelto a ver tu cara ya No puede ser Y como hago pa' borrarlo No lo sé No lo sé Y como hago pa' borrarlo No lo sé Y si te hubiera dicho de escapar Hacernos la maleta si ya está Pillarnos una casa al lado del mar Irte a buscar después de trabajar Mirando pa'l techón pensando en ti De tanto que le da no puedo dormir Aunque tenga alguien por aquí Aún imagino Que habría sido de nosotros Y mirando pa'l techón me cago en todo Dando vueltas en la cama todo ansioso Me fumo uno y después me enciendo otro Yo no imagino Que habría sido de nosotros Y como hago pa' borrarlo No sé cómo voy a hacerlo No sé He vuelto a ver tu cara en la pared No puede ser Y como hago pa' borrarlo No sé cómo voy a hacerlo Muy guapa esta, eh Este es el timillo de los mejores Del disco De los mejores del disco ¡Handou! ¡Handou! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido, 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 ruido,